En Es la Mañana de Federico, empresas que están cambiando el mundo, con Telefónica Innovación Abierta. Bueno, tuvimos hace casi un año a Ismael Umbrias, que es el CEO de Paymark Fast, o sea, pagar rápido. Bueno, Ismael, bienvenido de nuevo. Bueno, cuéntanos cómo va ese proyecto, porque antes nos hemos acercado a la idea básica de ir a un sitio y que la propia cosa que compres se pague en nuestra cuenta. Es un invento, decíamos, en Francia había una enorme polémica este verano, porque Macron había anunciado que quitaba el papel moneda y que quería solo la tarjeta de crédito. Estas chulerías francesas y tal, basta que lo dijera para que le van la contraria, Francia es el país de las guerras civiles. Pero, yo decía, pero hombre, si en España nos he inventado algo mejor, ¿para qué dinero? Si la propia cosa que compramos ya nos dice lo que hemos comprado. Bueno, cuéntanos cómo es vuestro invento. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme otra vez, Federico. Por favor. Y, bueno, pues nosotros somos una empresa que somos una startup, que llevamos un añito con Telefónica y, bueno, nos encargamos sobre todo, estamos especializados en identificar por radiofrecuencia las etiquetas. Y esta etiqueta lo que actúa es de alarma, pero también lo que hacemos es identificar el producto, de tal manera que puedes coger el producto, escanearlo, directamente pagarlo e irte sin tener que pasar por caja, porque la propia etiqueta actúa de alarma. Sabemos en tiempo real si el producto ha sido pagado o no ha sido pagado. Bueno, claro, uno piensa siempre ahora en las rebajas, que es el gran follón que nos sale por la puerta, ahora en Navidad, ahora con el blanco. O esa gran lista de la compra en, bueno, de tiendas de comida, de alimentación, tener que hacer seis horas de cola. Pero ahí, ¿eso dónde va oculto? Esa pequeña etiqueta que tienes tú, que es una marca de agua, si mal no recuerdo, ¿verdad? Lo que lleva es una antena y un pequeño chin, no lleva batería y nosotros le mandamos una onda y recibimos el dinero. Parece un sello mínimo, parece la mitad de un sello. De 007, ¿verdad? De esconder. Esa es un poco nuestra diferenciación, que lo que estamos haciendo es crear las etiquetas más pequeñas para reducir el coste y que se puedan poner en todos los productos, en todos los paquetes. Claro, en un jersey o en una cartera o donde sea. Justo. La idea es eso, que se pueda poner. Y luego también en las cajas, porque para el tema de logística, últimamente con los pedidos online, pues las compañías se ven desbordadas. Pues nosotros lo que hacemos es ponérselas a todos los paquetes, de tal manera que los muelles de carga pasan todos los productos y los leemos simultáneamente. Lo que hacemos es agilizar mucho esos procesos de logístico para dotar de mayor agilidad logística. Pasemos, digamos, subamos de nivel. O sea, decíamos esos grandes almacenes que hay, por ejemplo, rodeando Madrid, pero también todas las grandes ciudades, porque ahora la compra online lo que trae son gigantescos almacenes para poderte servir en un tiempo mínimo una cantidad máxima de cosas. El modelo es Amazon, pero en realidad son casi cualquier gran firma que tenga capacidad para, en total, para la logística. Eso imagino que para el almacenamiento es complicado. Claro, justo. Lo que hace es que ha propuesto Amazon, ha sido pionero y lo que ha metido es unos retos de logística muy grandes para las grandes compañías, no solamente de logística, sino su competencia que se han tenido que adaptar. Y nosotros lo que hacemos es darle mayor agilidad mediante una lectura automática. Ahora, tradicionalmente, lo que se hace es leer el código de barra y nosotros, esto no necesita línea de visión, identifica multitud de productos. Y lo que hacemos es, en cierta manera, tender al mercado. De las últimas tendencias, agilizar toda esa logística. ¿Y existe la posibilidad de que alguna vez esa etiqueta forme parte de un banco de datos que define a la compradora? Claro, justo. Como tiene un identificador único, lo que estamos ahora haciendo es conectarlo con plataformas de blockchain, porque como tiene un identificador único para certificados, por ejemplo, para productos de alimentación, pues saber si el salmón es de Noruega, o para repuestos originales de fabricantes de automoción o de aviación. Hay que no te engañen. Justo. Es decir, bueno, es que la falsificación, por ejemplo, estaba pensando en la ropa, es uno de los problemas esenciales que hay ahora. Es que se copia todo, se falsifica todo, y además luego lo que se copia es de muy mala calidad. No, e incluso compañías grandes de aviación han tenido problemas de repuestos falsificados de China y que, en cierta manera, son elementos muy... No, no, es que China, como es la política de Estado, que es robarlo todo. Claro, como son comunistas, lo roban todo. Pero claro, lo que roban lo hacen mal. Ese es un problema, que es que no lo hacen bien, porque es que al final sale más barato. Claro, lo barato es caro. Pues esto, la idea es meter un certificado en una plataforma blockchain, de tal manera que desde origen ya tienes un certificado, de tal manera que cuando llega a destino, pues sabes que la pieza es el original. Bueno, y lo último, Ismael. ¿Cuándo Paymark Facts empieza a funcionar, digamos, a tu triple en España? ¿En qué momento? Ya hemos hecho algunas implantaciones, sobre todo para industria conectada, porque estamos entre la cuarta revolución industriada, con más productos conectados y que más que conectar a todos los productos, poniéndole una etiqueta a todos los productos. Y luego estamos trabajando ahora con grandes marcas retailer para hacer implantaciones y yo creo que más o menos a mediados del siguiente año podréis empezar a ver tiendas autónomas o semi-autónomas. O sea, eso que entraremos y nos iremos con lo que queramos. Pero no sin pagar. No, 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 pero si a mí lo que me molesta pagar no es pagar, es la caja. Sí, es una experiencia del usuario totalmente diferente. Lo que hacemos es mitigar esas fricciones al pago, de tal manera que inviten al usuario a volver a comprar, a ir a la tienda. Claro. Bueno, que es estupendo. Bueno, enhorabuena, Ismael. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, son las 12 y en este martes y 13 día haciago para la justicia española, pero aquí estaremos los de siempre. Pues se acaba aquí. Vienen ahora, vendrán las noticias con los últimos desastres nacionales, pero mañana estaremos aquí como siempre a las 6, como clavos. Vienen ahora, vendrán las noticias con los últimos desastres nacionales, pero ahora vendrán las noticias con los últimos desastres nacionales. Vienen ahora, vendrán las noticias con los últimos desastres nacionales, pero ahora vendrán las noticias con los últimos desastres nacionales.